Hemos recibido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia un aproximado de 30 solicitudes de información. Más aparte, en el departamento hemos recibido aproximadamente otras 5 solicitudes de información. La gran mayoría de las solicitudes de información nos piden datos muy generales. Nos llegan a preguntar sueldos de los servidores públicos, nos llegan a preguntar el tema de los presupuestos de egresos, nos preguntan sobre información muy específica de ciertos departamentos que la gente necesita para hacer ciertos trámites. Nos han pedido, dentro de las solicitudes de información, más que nada han sido temas como por un tema de derecho de petición. Prefieren, o me he dado cuenta que la gente prefiere hacer su solicitud a través de la unidad de transparencia que hacerlo directamente a los departamentos, porque se han dado cuenta que hay mayor respuesta y en menor tiempo de lo que normalmente se hace cuando se hace por una petición de información. Nos da un término de 10 días hábiles para poder entregar la información. Entonces la unidad de transparencia lo que prioriza mucho es el tema de la entrega de la información, porque al final de cuentas estamos cumpliendo con el derecho de la gente del acceso a la información.